Hola que tal, soy Javier de FloresNuevas.com y os voy a explicar como mantener o como intentar mantener lo que todos queremos, la Ponsetia, la flor de Navidad más allá de la Navidad que aguante por lo menos varios años y no nos dure simplemente lo que es la semana de Navidad o como mucho hasta enero y ya se estropea os voy a explicar tres sencillos pasos que debéis seguir para conservar la Ponsetia durante más años en primer lugar y algo que no solemos tener muy en cuenta es donde ubicarla es muy importante las corrientes de aire que las evitemos completamente es decir, que no la mantengamos al exterior en una zona de paso de aire ya sabemos que en la temporada de otoño, invierno pues las corrientes de aire son mayores que en las de verano o primavera hay que evitar que estén expuestas al viento porque esto lo que va a hacer es que en cuestión de días en uno o dos días las hojas empiecen a decaerse hacia abajo que esté la planta completamente decaída que parezca que le falte agua, por ejemplo pero no, son las corrientes de aire lo que hacen que estas plantas empiecen a decaer y se queden con las hojas hacia abajo eso es lo que hay que evitar completamente las corrientes de aire lo ideal, la ubicación ideal es en una zona interior cerca de una ventana o un foco de luz natural si puede ser natural, perfecto si no, pues alguna luz artificial es necesaria para esta planta para que se mantenga y se desarrolle eso es importante y evitarlo, como decía, las zonas de paso de aire pues si la ventana va a estar abierta pues intentar colocarlo en otra ventana o en otra habitación en la que la planta vaya a estar más tranquila eso sería muy importante el primer paso vamos allá con el segundo paso que sería el tema del riego el riego siempre solemos pecar no solo en las concesias sino en la mayoría de plantas a regarlas en exceso y eso lo que hacemos es que matamos terminamos matando las plantas estas en concreto al ser plantas que solemos comprar en la temporada de invierno de otoño-invierno que es una temporada más fría el riego siempre debe ser inferior por lo tanto cuando las compramos es muy importante que al regarlas que sería lo conveniente una o dos veces a la semana un riego pues medio vaso depende de la maceta también para esta maceta por ejemplo sería suficiente un vaso normal de agua un riego y que el exceso de agua lo expulse la maceta y mantenga simplemente la hidratación que ella necesite ¿vale? suscríbete ahora a nuestro canal ¡corre! bueno como os decía lo más importante a la hora del riego es no poner un plato abajo que esté siempre encharcado siempre con agua porque esto lo que va a provocar es que las raíces terminen pudriéndose va a provocar humedades moho y no es bueno no es bueno para las plantas de hecho lo ideal para estas plantas es regarlo un vaso de agua más o menos para este tamaño de maceta y dejar que la tierra se seque que la podamos tocar nosotros y se despegue que se caiga no se nos quede pegado a los dedos si no tenemos la humedad sino que la reguemos solo cuando esté seca aproximadamente dos riegos a la semana un riego a la semana eso lo iréis viendo vosotros en función de donde la hayáis ubicado la planta ¿vale? ya sabemos los dos pasos más importantes el primero el de las corrientes de aire algo que hay que evitar completamente el segundo el del riego ya sabemos como hay que regarlo y el tercero vamos allá uno de los más importantes también que solemos no tener en cuenta pero hay que tenerlo muy presente y es ¿dónde comprar una Ponsetia? parece que cualquier Ponsetia podemos encontrarla que todas son iguales que todas son de la misma calidad y no es así hay que tenerlo muy en cuenta porque está muy generalizado lo de que la Ponsetia bueno pues la compro la semana de navidad y como sé que se me va a morir pues bueno da igual donde la compre cuanto menos me cueste mejor porque total me va a durar una semana y sé que se mueren no es así como cualquier planta podemos mantenerla más años no solo duran las Ponsetias lo que es la semana de navidad eso hay que hay que olvidarlo porque no es así igual que cualquier si compramos un romero y lo descuidamos y nos puede morir en una semana si cuidamos el romero nos puede durar años pues con las Ponsetias ocurre igual no mueren pasada la época de la navidad eso es falso eso es algo que se ha generalizado pero no no es así vale hay que tenerlo en cuenta y por eso os decía dónde comprarlo mucho cuidado con comprarlo en bazares donde tienen las plantas acumuladas incluso en un plástico todas envueltas hacia arriba que no las han no las han ni abierto para que puedan respirar ojo ojo con eso con supermercados también porque no tienen nada de luz natural no les dan el cuidado que merecen las plantas lo ideal yo os recomiendo comprarlo en una floristería que tenga productos de calidad siempre vale fijaos muy bien para eso os voy a dar algunos consejos para saber si es de calidad el producto que vais a comprar o no no importa tanto el precio sino que os fijéis en estos detalles y es que las hojas siempre que las compréis estén rígidas que estén rectas un pelín caídas pero nunca que estén colgando todas hacia abajo porque eso indica que se le está dando un mal cuidado vale todos los pasos que os hemos indicado antes es que no los están teniendo en cuenta otro aspecto un truquillo es estas flores lo que nace en medio realmente esto es la hoja lo rojo es la hoja no es la flor la flor es esto de aquí en medio vale eso es la flor y lo conveniente es que esté cerrado que no esté abierto si veis son como unos capullitos tiene que estar cerrado si veis que ya están abiertos es que la planta lleva ya mucho tiempo en el sitio donde lo estáis comprando y os va a aguantar menos vale tenéis mayor menor probabilidad de que se aguante durante todo el año vale así que fijaos en eso que esté cerrado que las hojas tengan un color vivo si son muy verdes también está bien porque son más tempranas cuanto más rojo es que más 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 tiempo lleva con la floración ya en proceso vale que no os preocupe que sean verdes todavía vale eso es importante y teniendo en cuenta estos cuidados podemos mantenerla todo el año vale olvidaros de que solo dura la semana de navidad podemos mantenerlas durante todo el año y por último como extra ya hemos hecho los tres pasos para ser expertos en cuidar orquídeas el último consejillo que os voy a dar es bueno os voy a dar una información y es que el color rojo de las consetias suele florecer suele salir o sea la floración de las consetias suele ser más bien febrero o marzo vale lo que pasa que queda muy bonito que estén así en navidad entonces lo que hacen los viveros es quitarle restarle una hora de luz al día si la tienen x horas de luz al día pues lo que hacen es que le quitan luz para que la planta busque más luz se acostumbre a esta falta de luz entonces tenga que buscar ella más la luz y coja este color rojo vale antes de tiempo antes de febrero que sería lo natural vale por lo tanto si vosotros en casa la habéis conseguido aguantar que seguro que viendo este vídeo seguro que la conseguís aguantar más de un año si en diciembre no está rojo no os preocupéis porque lo normal es que florezca más bien de cara a febrero vale ya mediados de invierno finales de cara pasado pasado del invierno vale eso es lo normal espero que os haya encantado este vídeo que podáis mantener vuestra monsetia muchos años vale olvidaos de que solo dura la semana de navidad si os ha gustado por supuesto suscribíos al canal nos haréis un favor enorme darle al botoncito hacia arriba y comentar si tenéis alguna duda dentro de lo que nosotros podamos hacer comentarlo en los comentarios de abajo y nosotros os ayudaremos dentro de nuestras capacidades vale un saludo soy Javier de florezcavas.com espero que os haya encantado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego